¡Junior Fernández DJ! 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 Suena bastante bien, te juré por mi amor Y que atrás la vamos a pasar mejor Soñaba ver tu pecho tatuado Debajo de tu collar, que en verdad tengo ganas de arrancar Te toqué por la línea que va al sur Puede ser más rápido, te dije mirándote y exáltalo Te confesé que quiero meterte en mi cama Y viéndote sonreír, te prometí que solo tocaría tus pies Si empañamos los vidrios, está bien Ahora hace calor, que la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor, que la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Amor, si estás, no ganaré más ¿Por qué no te desviste en la parte de atrás? Si te da igual, te agarra mi frac El peneche es muy simple, dice quiero y ya está No puedo parar, ya no aguanto más Me siento imparable con tu parte de atrás Si te da igual, date la vuelta Te confesé que quiero meterte en mi cama Y viéndote sonreír, te prometí que solo tocaría tus pies Si empañamos los vidrios, está bien Ahora hace calor, que la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor, que la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor, que la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor, que la música suena bastante bien Junior Fernández, DJ ¡Al mejor DJ! ¿Estás escuchando? Con sello ecuatoriano ¡Te imagino que pásame a buscar! ¡Y solo pienso en moverte más! ¡Yo te pido por favor! ¡Te imagino que pásame a buscar! ¡Vos solo tenés! ¡Te escuché! ¡Y tengo un ticket para trastachar! ¡Me dijeron que no hay nada igual! ¡Has tú todo lo podés! ¡Oh, oh, oh! ¡Yeah! ¡Pásame más quinto! ¡Se vino la bachanga! ¡Dale cuidado! ¡No pares nunca más! ¡Los chicos se quedan! ¡Si la noche es larga! ¡Las chicas se negras! ¡Y el quinto se acabó! ¡Miré! ¡Miré! ¡Los vampiros salen a volar! ¡Miré! 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 ¡Y salen! ¡Y salen! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pásame más quinto! ¡Se vino la bachanga! ¡Dale cuidado! Metiéndole mano al controlador DJ Junior Fernández Junior Fernández Desde Manta, Manaví Rayando el sol Rayando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rayando el sol de inspiración Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Que muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol A tu casa yo fui Y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine Yo te busqué Te tengo atrapada Entre mi piel y mi alma Ah, ya no puedo tanto Y quiero estar junto a ti Rayando el sol de inspiración Rayando el sol Resesperación Desesperación sin llegar al sol que a tu corazón Oh, me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto Me duele más Junior Fernández DJ Ella durmió Al calor de las masas Y yo desperté Queriendo soñarla La palabra de ustedes Algún tiempo atrás Pensé en escribir Y nunca sortié Las trampas del amor Ya que la voz Que lucía la idea La matada de la vida La matada de la vida Nada más que dar Nada más que dar La matada de la vida La matada de la vida La matada de la vida Cenizas flor rosas Ni pienso evitar Ni cosas secreto Ni pienso evitar Ni cosas secreto La matada de la vida La matada de la vida Ya que la matada de la vida Ya queda voz de música ligera Nada nos libra, nada más queda Nada más que vais Nada más queda Nada más queda Nada más queda ¡Suscríbete al canal! Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón, idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y yo, yo, yo Y hoy estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón, idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y yo estoy aquí Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón, idiota Siempre brillará Y yo te amaré Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y yo te amaré por siempre Hace días perdí En alguna cantina La mitad de mi alma Más el quince de tu tira No es que sea el alcohol La mejor medicina Pero ayuda a olvidar Cuando no ves la sanidad Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se cantan por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Las nubes se van Pero el sol no regresa Para el dolor de cabeza Para el dolor de cabeza Levanta el sol no regresa Júñor Fernández Júñor Fernández Estoy parado sobre la muralla Que dividen Que dividen todo lo que fue Entre lo que será Estoy mirando como Esas viejas ilusiones Pasando la muralla Se hacen realidad Pero como el amor Pero como el amor Pero como el amor Lo mejor de ayer Fue el desaparecer Desaparecer Estoy parado sobre la muralla Estoy parado sobre la muralla Que dividen todo lo que amé De lo que amaré Estoy mirando como Mis heridas se cerraron Y como se desangra Un largo corazón Pero como el amor Lo mejor de ayer Pero como el amor Lo mejor de ayer Volver a desaparecer 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 Estoy parado sobre la muralla Que dividen todo lo que fue Entre lo que será Estoy mirando como Aquella vieja sin poderia Estoy fijándome Como bien iba Pero como el amor Lo mejor de ayer Como el amor Lo mejor de ayer Volver a desaparecer 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 Cuatro Yo te vi en un tren preocupada de más Quise ayudarte y ya no estabas más Me colgué del vagón que ya empezaba a correr Entusiasmado como la primera vez Y al fin te encontré Y al fin te encontré Y no pude ni siquiera decir hola Intenté compensar, preguntar de la edad ¿Cómo te llamabas? ¿En qué estación pensabas bajar? Y no supe qué decir, me engañaba al hablar Alucinado sin ninguna razón Y yo te vi en un tren Incluso te vi en un tren Y no pude ni siquiera decir hola ¿Cómo te llamabas? ¡Gracias! No vuelvas a hablar así No rebajes estas relaciones Si vivimos de cariño y besos No me digas de odios y traiciones Cuantas cosas se dirán En la guerra del amor Las palabras son cuchillas Cuando las manejas Orgullos y pasiones Estás llorando y no haces nada Por comprender a nadie excepto a ti Oye, no voy a aguantar Tú no puedes demostrar Oye, no voy a aguantar Estreché este corazón No destruyas porque sí No quieras borrar cada momento La felicidad no tienes por qué Y sin negarla junto al sentimiento No te pido nada más Que valores de este amor Que lo vuelves en un libro Y lo atesores Cerca de tu corazón Tú sabes cuánto se ha querido Has abrazado lo mismo que yo Hoy no puedes demostrar Yo no tengo que aguantar No, no puedes demostrar Estreché este corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón El corazón Tu corazón El corazón Tu corazón No me llores No me vayas a hacer Llorar a mí Dame Dame tu mano Tentalo, mi niña Quiero verte reír Brázame fuerte Ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa Que pensar en ti Tú estás dormida Y yo te abrazo y siento que respiras Sueño con tu sonrisa Te beso muy despacio en tus mejillas Necesito verte donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero y no hago otra cosa Que pensar en ti Solo vivo y despido Para ti Para ti Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero 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 Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Gracias por ver el video.